¡Largaron el premio Dubets! Primer turno. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista 9. Tira medio cuerpo de ventaja sobre el 12. En la tercera ubicación corre el 7. Vas atrás el 1, el 10, el 6, el 8. Luego viene corriendo el 3 y abierta el 4. Las competidoras van a abandonar ya lo puesto con el número 9 en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 12. A medio cuerpo de ella viene corriendo el número 7. En la cuarta ubicación el 1. Quinta posición para el número 6. Luego viene corriendo por el lado y tiene la pista 10 abierta el 8. Por dentro el 3 y abierta el 4. En mitad de codo en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros. Siempre con el 9 en la delantera. Viene ganando el terreno a su costado. Tira el 2, abierta el 7. Por dentro el 1. Más atrás el 6. Por dentro el 3, abierta el 8. Entraba y deja el 10. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha en la delantera. Por el lado exterior de la pista el 2 y por dentro el 9 viene luchando. Viene ganando el terreno rápidamente por el lado de la pista. En una parada con el número 7. En la quinta ubicación viene corriendo el 6. Descuentos a los últimos 400 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Cabeza, cabeza del 2 con el 9. Se viene arrimando las punteras el 7. El 1 y el larga carga por el centro. La pista busca los puntos vanguardias el 6. El 8. Último 150 metros para el disco. El 2 enseña el camino. Se queda el 9. Atropella rápidamente el 7 con el número 6. Descuentos a los últimos 100 metros de carrera. Por el lado interesa la pista el 2. Mantiene la delantera. En su busca el 6 y el 7. Poco metro para el disco. Se impone el 2. Clara ventaja. La segunda ubicación se la disputan. El 6 con el 7. Y cruzaron el disco.